¿Dónde será que andas escondido? Siempre agazapado mi enemigo ¿Dónde será que andas escondido? Solo y enojado mi enemigo ¿Y por qué es que cometo el error infantil de pensar que no volverás? Y tu vuelta siempre me sorprende Sé, venís a la ciudad Y la gente nos confunde Quizás porque algún tiempo atrás Vos, vos eras mis llames Vivíamos pegados los treinta días al mes ¿Pero dónde será que andas escondido? Siempre agazapado mi enemigo ¿Dónde será que andas escondido? Solo y enojado mi enemigo Y por más que quizás yo te pueda extrañar Igual sé que no estuvo mal Eso de apartarte de mi vida Vos, de un modo te arreglas ¿Dónde será que andas escondido? Donde apenas me distraigo Reapareces y atacas Porque sos Tan bueno en destruir Lo que con años de esfuerzo Y de paciencia Y de paciencia tejí ¿Dónde será que andas escondido? Solo paranoico recluido Enemigos Enemigos yo te quiero lejos Aunque a veces te vea en el espejo En mí Te veo en mí aquí En mí En mí En mí Te veo en mí aquí En mí 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 En mí